Secretos y misterios que quizás no conocías de la nueva actualización de la granja en Brookhaven. En el video anterior les mostré ampliamente todo lo de la nueva actualización, los nuevos vehículos y los nuevos objetos. Además de que también les he enseñado el secreto donde está la caja fuerte de esta casa, pero no les enseñé cómo salir del lugar secreto, así que en este video les voy a mostrar cómo se hace. Vamos a empezar mostrando cómo es que puedes salir de la zona secreta. Lo único que tienes que hacer para poder entrar es obtener este objeto que es una pala, posicionarte aquí en este lugar y excavar para que te transporte a la zona de abajo. Aquí estamos, caja fuerte si quieres robarla. Ahora para salir, pues es súper sencillo, solo tienes que subir este montículo, esta montaña de tierra y lo mismo excavar y automáticamente te va a sacar hasta la zona del espantapájaros. Aquí. Y listo, ya puedes escapar de la granja. Otra cosa que me han estado comentando es que el espantapájaros hace y tiene un comportamiento muy extraño a las 3 de la mañana, así que eso vamos a investigarlo. También puedes decorar esta zona con los objetos para poder hacerle un poco más tétrico. Yo voy a elegir, por ejemplo, unas lápidas para ponerlas y que se vea un poco más intrigante. Voy a cambiar calabazas. También puedes ponerlas para hacer un ambiente más de Halloween. Voy a poner unas dos aquí, tumbas, lápidas. Y también puedes poner algunos esqueletos o momias, taúdes. Recuerda que en servidores públicos no puedes poner muchas cosas como yo estoy haciendo actualmente. Aquí podemos poner este, por ejemplo. Y también podemos poner un esqueleto. Bueno, ahí está el esqueleto. Está como medio enterrado. Súper raro. Voy a quitar este aquí. No sé qué hace allí. Además, hay un escondite secreto en la granja. Puedes encontrarlo aquí. Subes un poco por estas escaleras y listo. Estás escondido o escondido en la mejor zona de la granja. Es súper fácil salir de ahí. Otro secreto que posee esta casa es muy importante porque están apareciendo esqueletos en todos lados y yo solo puse afuera. Es que esta casa también tiene estos botones con los cuales puedes cambiar el clima y el ambiente de la casa por fuera. Si quieres, por ejemplo, primavera, seleccionas esta opción y como ves puedes encontrar todo verde. No hay ningún cambio casi. Pero si seleccionas la opción de invierno, todo cambia. El piso se vuelve marrón. Aquí cambia de color. Y aquí todo está así como plantación ya muerta. Para eso sirven los botones del interior de la casa, para poder cambiar la parte de afuera. Ahora vamos a hablar acerca del nuevo modo secreto, si así se le puede llamar Freecam o Cámara Libre. Este modo se creó específicamente para personas que crean videos, para poder hacer un montón de tomas increíbles. Pero también este se puede aplicar para buscar secretos dentro de Brookhaven. Para activarlo es muy importante que seas dueño o dueña de servidor VIP. Sí, estos que cuestan 100 Robux. Y se puede activar presionando la tecla Shift más P. De esta forma ya puedes acceder a esta vista que te permite cambiar de ángulos. Ver a tu personaje desde muy lejos. Acercarte demasiado. Uy, y así. Es como una especie de vuelo en el que estás actualmente. O sea, un servidor VIP. Con esto creo que podemos explorar diferentes lugares. Y creo que esto no ayudaría mucho al tema de los misterios. Cuando Wolfpack decida lanzar nuevos dentro del juego. Aquí podíamos ver una especie de grieta. Y podemos explorar todo el mapa por abajo, por arriba. Y encontrar todos los misterios ya existentes. Como por ejemplo, esta mano que está debajo del mapa. Y también la marca del spawn. Podemos también encontrar la zona debajo de la fuente. O viajar hasta el hospital y traspasar paredes. Es como un hack, ¿no? Está bastante loco y divertido. Aunque esto solo lo puedes utilizar para volar en todo el mapa. No puedes teletransportarte hasta las zonas hasta el momento. A menos que exista un hack para esto. Es un modo muy divertido para poder explorar diferentes zonas. Y este nuevo modo creo que me va a servir mucho para poder explorar diferentes zonas. Y encontrar secretos ocultos. Anteriormente vi el hospital. Que es donde se encuentra uno de los misterios más importantes dentro de Brookhaven. Que es la zona de esta nota. Aquí es donde encontramos este lugar secreto también. La zona gravitacional de Agency. Si avanzamos un poco más, a lo mejor podemos encontrar la estación del tren. En donde aún se quedaron en Pascua por lo visto. La verdad es que si nos disponemos a investigar más de cerca. Podemos encontrar paredes raras y secretas. Nos va a permitir explorar diferentes zonas. Aquí ya habíamos visto. Y podemos salir y encontrar que también tenemos esto de aquí. Creo que una de las zonas que no se han explorado. Debido a que es un poquito complicado. Es la montaña que se encuentra en el lago Madison. Así que vamos hasta allá. Vamos a adentrarnos en la misteriosa montaña del lago Madison. ¿Qué tal si nos aparece algo? Una nave alienígena. Este lugar no había sido muy explorado. Debido a que llegar con el helicóptero es un poco difícil. Y hay algunas zonas donde no podemos adentrarnos. Así que por primera vez estamos viendo a profundidad. Este lugar que para mí parece también un volcán. ¿Se imaginan que nos aparezca algo raro ahora mismo? No lo sé. Aquí hay otra montaña. Este lugar no me parece que tenga algo más oculto. Los paneles solares. Podemos atravesar las montañas con esto. Está bastante increíble. La verdad me gusta mucho este modo. Aunque si bien lo voy a usar para grabar y para tener diferentes tomas. Yo creo que para también investigar va a ser muy importante que esté la habitación secreta detrás del estudio de grabación. Y así podemos pasar todo el día explorando. También cuando se activa la zona secreta debajo de esta montaña. Qué extraño que ahora no esté. Es porque obviamente no he activado absolutamente nada del portal. Pero en cuanto le active probablemente podremos entrar y ver cómo es que está todo. Pero no se puede hacer mayor cosa. Este es el avión. Y si bajamos más a veces encontramos el inframundo. O no sé. Algo más interesante. Creo que no se ha llegado mucho más abajo. Estoy llegando hasta lugares donde no pensé realmente bajar o llegar. Y eso parece que es como el final de Brookhaven. Se ve bastante increíble. Se ve el clima y todo. Ahora vamos a subir. Hasta lo más alto de Brookhaven. Vamos a ver hasta dónde. Vean esa vista. Pareciera que es un dron o algo así. Tu personaje se queda simplemente en modo tieso cuando activas esto. Así que no hay problema. No es que vayas a ver a tu personaje volando. Y ese es el mapa. Qué pequeñito se ve por arriba. Y estoy subiendo lo más alto. No sé si los helicópteros podían llegar tan alto. Pero creo que estoy llegando hasta el sol. Bueno, esto creo que es lo más alto que podemos llegar o más. Así que este nuevo modo está bastante alucinante. Me gusta bastante. ¿Cómo tener el nuevo modo de cámara libre completamente gratis en Brookhaven? Es bastante sencillo. Comenta a tu usuario de Roblox ahora mismo. Suscríbete a mi canal y déjale like a este video. Voy a estar regalando aleatoriamente 100 Robux a muchas personas. Para que puedan comprar su servidor VIP por primera vez. Y así puedan explorar y puedan también experimentar este nuevo modo de vuelo. Que está bastante increíble. Así que comenten ahora mismo. Para poder obtenerlo. Si te ha gustado mucho el video, deja tu like y suscríbete a mi canal. No puede estar nada. Yo soy Ani. Te veo en un próximo video. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!